Hola, buenas, bienvenidos. Hoy os voy a presentar mi réplica de gas, que es un MP9 de Kawa. Es una de las pocas réplicas de gas primarias, bueno primarias, es un supusil, pero bueno, yo la catalogo como primaria. Es una de las pocas réplicas de gas, como os venía diciendo, que realmente funciona, por lo menos aquí en el norte, que tenemos más problemas de temperatura y de expansión del gas. Y bueno, es una buena réplica. La verdad, con todas las reviews y todas las cosillas que hay por ahí por internet, no creo que tengáis necesidad de que yo repita lo que podéis encontrar por ahí. Simplemente hoy os voy a explicar un poco la problemática que puede tener esta réplica, que en realidad es una tontería, se puede solucionar muy fácilmente. Pero quizás si la veis en alguna review, igual os eche un poco hacia atrás hasta la hora de comprarla. Y desde luego podéis tener claro que es una gran réplica atrás. Va a ser muy difícil, con los cuidados que requiere este tipo de réplicas, va a ser muy muy difíciles. Lo que tendremos que hacer es poner un impasse o irnos a esta otra fórmula, que son las válvulas de MP9 que comercializa el señor Fijo Custom, que viene con dos válvulas del kit. Estas válvulas tendrías que comprarlas aparte, claro, porque viene a 400 FPs aproximadamente en la réplica. Y vienen diferenciadas dos válvulas, una de invierno y una de verano. Aquí os voy a decir que yo en invierno, tanto en invierno como en verano, utilizo la válvula de invierno. ¿Qué pasa? La válvula de invierno siempre debería de dar más FPs. ¿Eh? Expulsa más gas, debería de dar más FPs. ¿Qué pasa en el norte de España, donde estoy jugando yo con esta réplica? Pues el tema es que, aunque dé más FPs en invierno, nunca llega a pasarse. Y entonces, en... o sea, en verano, perdón. En invierno juego con la válvula de invierno y en verano juego también con la válvula de invierno. Si jugases en el sur de España o en climas más calurosos que el norte, que suele haber unos 12-15 grados de media, pues sí que tendríais que empezar a pensar en cambiar la válvula dependiendo de la estacionalidad, ¿de acuerdo? Bueno, pues como podéis ver, es una réplica de ABS, le puse una holográfica, la chapita esta de plástico para cubrir la holográfica para que no me la revienten. Y la verdad es que es una... es una réplica que va con mucha soltura. Eh... Tengo puesto un grip para poner e instalar aquí delante, a pesar de que cuando plegamos la culata, esta misma hace de grit, ¿de acuerdo? Y... y otra... otro accesorio que le he colocado ha sido un silenciador. Como podéis ver, tiene un encaje especial el silenciador del MP9, ¿de acuerdo? Es un enganche rápido. Eh... le he puesto un silenciador que no es muy funcional, aunque tengo en mente cambiar el relleno para ver si puede amortiguar un poquito el sonido. Eh... pero básicamente lo he colocado porque si no la réplica se queda muy cortita. Eh... yo no la utilizo como secundaria, sino que la llevo en primaria. Y ahora que nos van a abrir un nuevo campo de CQB, eh... en Asturias, pues... eh... va a ser una de las réplicas que utilice también a menudo como primaria, ¿de acuerdo? Como podéis ver, la estética... es una pasada. Podríamos engancharle el RIS. Bueno, para que veáis un poco como queda. Bueno, pues ahora vamos a pasar a la pequeña problemática que tiene el los cargadores de esta réplica, que son un poco especiales, ¿de acuerdo? Como podéis ver, uso dos cargadores porque... eh... en este tipo de réplicas se juega en semi. Las réplicas de gas son... son quizá la opción más realista que hay, ¿de acuerdo? Eh... por el tema del blue pack y eso, eh... por la forma de jugar porque los cargadores suelen ser bastante limitados. Estos no sé si son de 48 bolas, no estoy seguro, eh... pero no son de 48 bolas. Entonces, no es un midcap que empiezas a disparar ahí a lo loco, uuuh, ráfaga, lo que quieras. Os puedo decir que en la ráfaga de esta réplica, en cosa de 3 segundos, te lo hacías un cargador entero, entonces hay que tener un poco de cuidado. A la hora de jugar con ellas, eh... no son réplicas para jugar un principiante, sino que son réplicas, bueno, entre comillas, por poder jugar. Pero son réplicas a tener en cuenta que vas a jugar de una manera realista en la que vas más o menos teniendo en cuenta que vas limitado de bolas y no puedes disparar a lo loco. Eh... la situación es acojonante. Os voy a explicar el problema que tienen los cargadores de esta réplica, ¿de acuerdo? Los cargadores de esta réplica, eh... básicamente el problema que tienen es que el espacio que hay internamente dentro del carril donde van las bolas, de aquí a aquí, eh... hay más espacio que en un cargador normal, ¿vale? Que en un cargador habitual. Me imagino que no todos los cargadores tengan esta distancia, eh... no tengan la misma distancia, pero este tiene una distancia bastante superior a los demás. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa? La problemática de esto viene cuando las bolas, en vez de quedar así, eh... pero puestas una por encima de otra, eh... como tiene más espacio aquí, van a intentar alojarse una al lado de la otra, ¿vale? Entonces, cuando se alojan una al lado de la otra y el muelle está haciendo fuerza hacia arriba, lo que hace es que estas dos traben, eh... se queden ahí, las demás no dejan, no pueden subir y de repente se te queda al cargador, eh... pues este recorrido, ese trozo de recorrido vacío. Cuando te estás disparando, estás disparando en vacío, no te estás dando cuenta. Hasta que... ¡Uy! Aquí pasa algo. Eh... bueno. La solución a este problema. Pues la solución a este problema es bastante fácil. La primera es que cuando carguemos el cargador, ¿de acuerdo? Le metemos bolas al cargador, vamos a procurar no soltar así y que suba el cargador a toda leche, ¿vale? El reten este, el muelle a toda leche, porque lo que va a facilitar es que si las bolas ya están un poco así, pues con este golpe van a terminar de trabar, ¿de acuerdo? Eh... otra cosa a tener en cuenta, otra cosa a tener en cuenta es que no todas las bolas, eh... tienen el mismo diámetro, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de bolas de EXOF, eh... por lo general hablamos de bolas de 6mm, aunque también hay munición de 8mm, eh... hablamos de bolas de 6mm. Esos 6mm no son reales. No hay ninguna bola de EXOF que tenga los 6mm justos y precisos de diámetro, ¿de acuerdo? Que suelen tirar a la cadencia de esos 6mm, sino a 5,98, 5,99, ¿vale? Eh... entonces, ¿qué pasa? Cuanto mayor sea el diámetro de las bolas que compramos para usar en esta réplica, eh... Cuanto mayor sea la bola, eh... vamos a tener menos tendencia a que se alojen casi paralelamente, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a intentar buscar marcas de bolas que su diámetro sea el máximo posible. Eh... os puedo decir que yo estoy utilizando, eh... las bolas 0,28 de G&G en esta réplica. Eh... estoy utilizando las 0,28 de G&G, pero la gran mayoría de la gente que... que leí, que vi, que estuve informando un poco, utilizan las biogal 0,30. Eh... biogal 0,30, aparte de que escuché que salió una remesa por ahí que no salió nada bien, eh... para mí son difíciles de encontrar. Eh... son mucho más factibles de encontrar las G&G 0,28, ¿de acuerdo? Bueno, envío. Eh... entonces lo que utilizo es hacer... utilizo esas bolas G&G que van bastante bien. También proveen las duval code 0,30 que tampoco van mal. Eh... ya una vez os digo que lo que tenéis que tener es tendencia a coger las bolas con mayor diámetro que encontréis. Y otra cosa que también hago a menudo os la voy a enseñar ahora mismo. Pues otra cosa... otra cosa que hago a menudo es limpiar los carriles de... del recorrido de las bolas. Eh... llevaría el muelle hacia atrás, hacia el retén, metería un... un palillo de los oídos y simplemente... Vale. Muy bien. Como podéis observar... ¿De acuerdo? Una cosa que tengo pendiente de... de comprar, y os lo digo para que... si os dais cuenta, los utilizáis, eh... que tenéis cuidado, es que estos bastoncillos... Depende de la calidad del bastoncillo, pero estos, por ejemplo, que estoy utilizando yo ahora mismo, están soltando bastante pelillo... Y es interesante encontrar un instrumento parecido a este, pero que fuese de espuma, ¿de acuerdo? Para limpiar todas esas zonas y no dejar restos de pelillos. Bueno... Pues... desde aquí os animo... Desde aquí os animo, eh... a que si tenéis intriga por... Por probar una réplica de gas, si tenéis pensado, estáis estabilando en comprar una... Eh... os puedo decir que esta es una de las pocas réplicas de gas primarias, no hablo de pistolas, sino que hablo de... Fusiles, subfusiles... eh... que funcionan... Es una réplica muy económica, no es una réplica de gas Marui, que te gasta 600€... Esta réplica viene costando unos... eh... 200€ aproximadamente... Y las válvulas de fijo custo, entre 10 horas, cuestan unos 20€ aproximadamente, también... Aproximadamente, unos 200€ y 70€ cada cargador... Bueno... pues aquí tenéis... os dejo con... con el final del vídeo... la réplica... de... Kawa... del MP9... Aproximadamente, unos 200€ y 70€ cada cargador... Y tenéis una réplica... bastante asequible... para ser de gas... Y que no... y que no os va a dar ningún problema... Venga, un saludo y espero que os haya gustado... Hasta la próxima...